Permiso, ¿alguien en frecuencia? Cambio. Siempre hay algo que nadie más ve, pero que está ahí. Mi hija desapareció hace tres meses. Iba con dos amigas. Se llama Sandra. Se las vio por última vez en la discoteca Paraíso. Vi algo en la parte detrás de la Paraíso el día de la fiesta. Deberíamos volver y colarnos dentro. Creo que vi a alguien la discoteca al mismo tiempo que nosotros. Miradme bien y escuchad atentamente lo que os voy a decir. Mi hermana está encerrada en algún lugar. ¿Y esa gente sabe dónde? Seres de las tinieblas. Criaturas que se mueven entre los dos mundos. Inteligentes, poderosos, casi invencibles. Los no muertos. ¿No deberías meterte en esto? Es de mi hermana. ¿Estás seguro, Javi? Si no, vuelvo. Nueve niños desaparecidos en esta zona los últimos diez años. Aparecerá. Javi encontró el túnel, Mario. ¿Aquí? ¡No! 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 Gracias por ver el video.